Vamos a empezar por lo primero que se ve en tu perfil, que es el vestido amarillo, que está manchado de vino. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, te voy a poner... O sea, toda la exposición trató como de... me he mudado mucho de ciudad, entonces cada pieza fue un cambio. Entonces, desde que llegué al mundo hasta la actualidad, donde me encontraba en ese momento. Entonces, conforme vas avanzando en las piezas, va cambiando como de etapa. Entonces, cada pieza la hice con ropa que yo tenía o de mi familia. Entonces, fue como el tema de cómo tú te relacionas con tu ropa por lo que vives con ella. O sea, así empecé. Entonces, esa pieza fue... O bueno, si quieres empezamos de atrás para adelante. Ok. Bueno, no sé si es la primera, pero este... tengo... displacement. No, no es la primera. ¿Cuál es la primera? La primera es una blanca con unas manos. ¿Cómo se llama? ¿No te acuerdas? De mi carne, algo así. De mi carne, sí. Algo parecido. Nuestra carne. Nuestra carne. Ok. ¿Cómo fue nuestra carne? Bueno, esa me inspiró un suéter que... Porque, o sea, pues te digo que haces como la investigación de todo el tema que quieres tratar. Entonces, pues le pregunté a mi abuela que si tenía algo que... O mi abuela sacó, creo que una vez que la fui a visitar, y sacó un suétercito que era como de... Que mi bisabuela se lo tejió a mi mamá y lo usó mi mamá y a mí también... Yo también lo usé. Entonces, como que conecté con las... O sea, cuando yo nací, pues naces de tu mamá, pero al mismo tiempo como que de la generación, pues de mujeres de las que yo vengo. Entonces, usé eso como inspiración, más en colores, porque pues no usé el suéter en sí. Y quise hacer como las manos que te envuelven y que te cargan y como... Como el abrigo. Como la relación que tienes con las manos y el tacto. Entonces, literalizé unas manos. Ah, porque también como que junté ropa de amigos así que me donaron, o yo que tenía en mi casa. Y con las piezas construí como tipo escultura de que las manos y bordé... Y le bordé como un mensaje como relacionado pues del... O sea, esa pieza es como de mi nacimiento. Ok. Y luego después del nacimiento, ¿cuál sigue? Después creo que sigue una que es un suéter de mi hermano. ¿Se llama? Sí. No, ay, ¿cómo se llama? Se llama Alex, creo, porque así se llama mi hermano. Ok. Entonces, esa pieza es de cuando me mudé, pues la primera vez que me mudé. Y pues nomás estamos mi hermano y yo. Y esa pieza, o sea, como que ese periodo de mi vida lo relaciono mucho con él. Y la pieza, el suéter, era un suéter de la escuela de mi hermano que había guardado mi mamá de que pues 20 años, no sé cuántos lo tenía guardado porque pues era muy importante para ella por la relación que ella tiene con mi hermano y al mismo tiempo yo tengo esa relación como muy fuerte con él. Entonces, pues la pieza en sí es nomás el suéter. No la intervino ni nada. Pero está también el texto que es como la historia, o sea, lo que te estoy contando. Sí. Entonces, es como parte de la pieza. ¿Y ahí con tu hermana? Está una que era como muchos parches. Es que no tengo frescos los nombres. Este, ¿hacer casa? Se llama Instinto. Instinto, ok. Ok, esa es de... Esa pieza la hice como un collage. Entonces, de todas las telas que tenía, fui como uniéndolas y poniéndolas y todo está hecho a mano. Bueno, y creé como ese... Esa es ya de mi infancia que me volví a mudar. Entonces, como... Ah, es la que tiene como colores pasteles. Ajá, como colores pasteles y que está como... Que es una... De hecho, es una blusa de mezclilla. Ok. Está toda extendida. Y esa quise que fuera como plana, pues que no se pudiera poner. Como un estandarte. Ajá. Entonces, es como representa mi infancia, que es de que todo está como muy... Juego, cosa. Tuve una infancia muy libre. Entonces, está como así hecha de esos momentos de... Entonces, cada fragmentita es como de incidencias de mi infancia. Ok. Y después, displacement ahora sí. Displacement. Es que me llamó la atención displacement porque dices... O sea, le pusiste en una descripción. Si las telas pudieran hablar. Y se me hizo interesante ver qué significaba eso. ¿De dónde surgió esa idea de si las telas pudieran hablar? A ver, es que ahorita traigo la cabeza bien. ¿Cuál es? ¿Uno rojo? Eso es lo que tiene ojos bordados con rojo. Ah, ya. Pues esa no es de mi tesis. Ok. No, es de mi proyecto. Ese fue un proyecto de como cuarto semestre. Y era como para un concurso. Y era de... El tema era displacement. Entonces, tú le tenías que dar como tu... Tu intención. Ajá, tu intención. Y para mí la palabra displacement significó como cuando... Como vives algo con alguien y al final... Se separan. Como que te tienes que separar. Ajá. Y pues como te digo que también escribo... Pues escribo de que... Pues en mis diarios es más como personal. Pero... Pues en ese periodo de mi vida fue como algo de que... Pues tuve como una separación. Entonces estaba como viviendo mi duelo y así. Entonces como... Era como esa separación de... Como de las cosas que vives con alguien. Entonces... Le creo que le puse cloro. Escribí con cloro. En un pico, en un pincel. Y escribí como un texto que... Pues que había escrito. Entonces todo el saco está escrito con cloro. Entonces se decoloró como rojo. Y luego le bordé los... Los ojos. Entonces es como... ¿Qué significan los ojos ahí? No sé. Es que la verdad no sé. Solo nació. Sí. Es que soy muy instintiva. Pues nunca soy de que... Eso es todo lo que pienso y lo voy a hacer. De que... Va saliendo. Por esto. Ajá. Como que al final yo le encuentro todo el sentido. Ya que está todo lo que... Lo que es. Ajá. Entonces es como que todo el feeling que tenía. Ahí está. Todo salió ahí. Se vomito ahí. Sí. Ok. Sí. Pues como te digo. Es el proceso catárquico. Ajá. Ok. Después de Displayments ahora sí ya. Me voy a quitar la espinita. ¿Cuál sigue? Ajá. ¿Cuál sigue? Pues uno rojo. También fue como para un concurso. Y uno que está todo bordado. Sí. De los que siguen de mi proyecto. Es uno... Una que es una mochila negra. Ah. Eso me gustó mucho. Bueno, me gusta el detalle aquí de los broches. Se hizo muy interesante. O sea, como que parece por la espalda. Parece que tiene alas. Ajá. No sé si esa era tu intención. No. Para mí me dio esa impresión. No. Ahí... Pues te digo que usé cosas mías. Y esa mochila me la compré en mi intercambio. Y fue la única que usé una vez que hice un viaje. Fui a Japón. Ok. Y fue lo único que me llevé de equipaje. Y la mochila se me hizo fea. O sea, se hizo súper fea. Y pues ya no la usaba como para el diario. Y al mismo tiempo esa obra como que representa cuando me mudé. Que fue como la mudanza más fuerte que tuve. Y que fue como súper rápida. Y que no la... Como que me hizo mucho choque a mí personalmente pues. Entonces por eso usé el color negro que es como... Como el duelo y como el enojo. Como algo muy negativo. Sí. Y la abordé... La mochila la abordé con chaquiritas. Toda la... Toda la... ¿Cómo se llama? Pues donde te la cuelgas. Ajá. De que está toda bordada con chaquiras. Y entonces quedó súper pesada. Entonces hace alusión como a ese peso que vas cargando. Cuando estás en un lugar donde no quieres estar. Y al mismo tiempo también eran como las florecitas. De que todos son de que... Shorts y blusas que deshice. Y que hice como flores. Y... Y todo como... Como el peso de todo lo que traes cargando. Y todo lo que cuelga. Está bien padre. Me gustó. Me gustó esa... Esa intención. Que no se nota pues a la hora de verlo tú. Parado en algún lado. Ajá. Eso solamente tú sabes. Sí. Pues como te digo que viene en contexto. Entonces ya ahí sigues... Lo lees y ya entiendes. De hecho te iba a mandar ese archivo. Sí. No lo mandaste. Me llamó la atención uno que parece... Bueno. Hacer casa. Ajá. Que no sé si es el que sigue. Creo que es uno antes del negro. Ah ok. Porque tiene forma de corazón. O sea a mí me da la impresión de que pareció un corazón. Así cuando lo vi la pieza sola. Ajá. Me da esa impresión. ¿Cómo fue esa pieza? Esa fue... Está basada también en otro... Nos mudamos a un lugar súper caliente. Y... Pero viene de un suéter que tenía como cinco años guardado en mi closet y que nunca me... O sea nunca lo donaban y lo usaban y nada. Ajá. Y pues jugué con la tela y la deshice toda y jugué como con la textura. O sea fue algo más como el... Esa fue la última que hice y fue la que salió así de que... Que no sabes de que de la nada te pones a hacer y hacer y de que mezclé las texturas y... Y la explicación de la pieza es como cuando llegas a un lugar cálido y ahí empiezas a hacer como tu casa. Tu nueva... Tu vida nueva. Ajá. Y pues con los colores y las texturas es algo que... Pues lo que traté de comunicar. A mí se me hizo muy parecido a un corazón. Pero igual sigue siendo parte de la historia. Ajá. Si me aparece el corazón. O parte de mi historia, no sé. Sí. También vi que tienes uno como de... O sea no sé si tú lo hiciste o lo mandaste a hacer una parte o cómo pasó. Ajá. Pero que tiene un concepto o una pieza referenciada a Leonora Carrington. Ajá. Como estuvo ese... Yo la hice. Yo la hice. ¿Tú la hiciste? Sí. Fue también para un concurso y estaba en el Museo de Monterrey. Se llama el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces la exposición que estaba en ese tiempo era de Leonora Carrington. Y pues fui a verla y como todo el... Pues la haces tu investigación y todo lo surreal. A mí me encanta Leonora Carrington. Sí. Mi ídola. Me gusta mucho su escultura. Más que la pintura. Que igual la pintura me gusta también porque a mí me gusta mucho el color blanco. Siento que el color blanco tiene como que ese aura místico. Ajá. O sea y a la vez es como que lo más básico ¿sabes? Tú piensas en un color y la mayor parte del tiempo la gente no piensa en el blanco. Ajá. Como eso místico de estar... De sentirte pleno. Ajá. Y a mí me gusta mucho. De hecho traigo blanco. Ajá. Eh... Casualidad la neta. Casualidad. Me hubiera gustado que no hubiera sido casualidad. Pero fue casualidad. Me gusta mucho el blanco y la una escultura que se llama The Palmist. Que no sé cómo se traduzca el palmista o no sé. Las palmas. Ajá. ¿Qué es? ¿La conoces? Yo creo que sí. Está padre. Bueno, para la gente que no sepa es como... Eh... ¿Cómo se podría explicar? Es como un ave que tiene una corona pegada a la cabeza y está haciendo esta posición. Y tiene rostros en las palmas. Como los que vieron a Doroto, hagan de cuenta de Idara, pero con rostros en vez de bocas. Me gusta demasiado esa escultura. ¿A ti qué te gusta de Leonora Carrington? Pues no, es como... O sea... No eres nadie. No, no soy tan... O sea, la investigaste solo para hacer el concepto. Ajá. Sí. ¿Tienes algún pintor o algún escultor que tú digas, ah... He tomado referencias de aquí, por acá. No, no. Creo que no. Estos procesos son totalmente sin referencias. Sí. Pues yo creo que siempre nos robamos algo de, o sea, de lo que vemos y así, pero no, no son tan conscientes de que te plaspo nombrar. O sea, si te has dado cuenta de que, ah, mira esto, o sea, esto, esto es parecido a esto. ¿No te ha pasado eso? No, pues es más como a lo que me inclina, o sea, como a lo que me llama la atención. O como a lo que me interesa trabajar, pero no... Pues muchas veces es inconsciente también. Ajá. Bueno, primero, no nos vamos a salvar de la historia del amarillo como vino, porque ya me picaron ahí. ¿Cómo fue ese vestido? Bueno, ese vestido representaba como mi actualidad. Entonces, para mí fue, no fue algo como, o sea, como que ya me estaba graduando y que ya eres como más adulto y como que ese shock de que ya vas a ir a la vida. Y me acuerdo, bueno, ese vestido fue a una boda, que me invitaron a una boda. No quiero hablar. Ah, fue hace poquito entonces. No, no fuese tanto, pero me da risa eso. Pero me acuerdo que yo estaba en la boda y sentí como... Bueno, hay una canción que dice... De que como la primera boda que vas en tus veintes. Ajá. Y escuché las campanas y fue como de que guau. O sea, de que ya estuve más de que para allá que para acá. Pero ese vestido lo usé pues en esa boda. Y está chistosa la historia. Porque era como de alguien con quien yo salí un tiempo. Entonces, al final me invitó a su boda y como que representa y más por el... Bueno, la boda fue en el Valle de Guadalupe. Entonces, por eso el vestido se me arruinó porque se me cayó una copa de vino en la boda. Pues entonces, el vestido ya no lo iba a usar nunca jamás porque estaba todo manchado. Y cuando estaba haciendo pues la... Como conceptualizando todo lo vi y como que el color me representó a esa como... Pues que como la vibra que tienes cuando estás joven y quieres hacer muchas cosas. Y como que en el momento que estaba viviendo y como las historias chistosas que vives porque eres joven y te subes a un vuelo y te vale y no averiguas y así. Ajá. Entonces, como la anécdota de... Pues esa vez que fui que... O sea, ya después de que fui platiqué con amigas y era de que, ay, ¿por qué fuiste? Que ni al caso que había sido. Pero pues yo la verdad no la pasé súper bien porque conocí más personas y estuvo como... O sea, es una historia muy chistosa que puedo contar de que siempre. Siempre.